Alemania Buena combinación del Real Madrid Metos para Fabio Coentrao Pone el balón Coentrao en la frontal Prolonga Ronaldo y está en el gancha de Bale Madre mía, madre mía, no estábamos preparados para esto ¡No! La engancha, empeine total Directa al ángulo Gareth Bale Para marcar el primer tanto del partido ¡Qué golazo de Bale! Golpea el Real Madrid nada más empezar Legia de Varsovia 0, Real Madrid 1 Da igual el rival que esté enfrente del Real Madrid Esto es indefnable Le persigue Klausek Aguanta el esférico Kovacic Buen balón interior para Bale Bale dentro del área, Benzema ¡No! La de Mateo Kovacic Y la entrega de Bale Para que Benzema, acomodando con el interior Marque el segundo del partido Gol del Real Madrid Gol de Benzema Legia de Varsovia 0, Real Madrid 2 Benzema es el que mejor está interpretando su función Se tira unos metros atrás Desde ahí resulta indetectable Participa Y finalmente termina la jugada con un excelente remate En medio Un muy buen pase De Jokovic De Kovac Guillerme Retando a Fabio Coentrao Que ya no se comen los amales Ya aprendió Badis en conducción Trae disparo De pega Badis ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Legia Encontró posición de tiro Desde el medio de la cancha Una jugada que parecía que no podía progresar Creo que se lo subestimó demasiado Encontró distancia de tiro Para sacar un disparo realmente imparable Ahí lo hemos repetido El lanzamiento de Badis O Gito Foe Al palo y para adentro Descuenta de esta forma El conjunto polaco Y este gol sí que se ha gritado un poquito más Porque imagino que está Incluso el personal de seguridad El futbolista checo Buen recorte de Kucarsic No hay fuera de juego Este es Badis La está pidiendo Prilovic Se perfila Badis La cambia toda Prilovic en la frontal Para Mulan ¡Gol! Bueno, otra vez el Real Madrid Muy desacomodado en el medio Deja progresar este ataque Tenía muchas opciones Este lanzamiento De encontrar A jugadores que estaban en posición Muy, muy favorable Para encontrar el gol El tiro es impecable La pelota es Guillerme Molan Y estaba activo Tivo El lateral Holusek Ahí está el lanzamiento Se afrontaría el gol ¡Gol! El especialista Lo que pasa es que Se le dio Demasiada ventaja Esa arrancada Larguísima Ahora el tiro es impresionante Con el exterior Del pie derecho La clava Al lado de un palo Me da la sensación De que Key lo podía haber hecho Un poco más Pero lo cierto es que este tiro Sorprende al Real Madrid Obligado ahora Lucas Vázquez Y un tacón de Carvajal Un tacón oportunísimo De Carvajal Abre un